es que cuando Dios decide algo, ni uno puede contra eso, ni uno, mucho menos los demás, pero ni uno puede contra eso, no hay nada, no hay nada, ni dinero, ni tiempo, ni decisión, ni apoyos, ni cuando uno piensa que la tiene imposible, hijo usted haga lo que le diga a su corazón. Bueno, no sé de dónde llegó de eso a terminar aceptando la candidatura, pero acepté la candidatura, tiramos una encuesta, estaba 10 puntos abajo y bueno, ganamos la elección y pasó lo que dijo el pastor, entonces luego me dice el pastor, ya vio, ya van dos, faltan dos, en la próxima usted va para presidente, le dije mire pastor ahí si se equivocó porque yo ya me inscribí para la reelección de alcalde, y legalmente es imposible que yo gane la alcaldía, a menos que la perdiera, y que luego vaya para presidente, no puedo, porque tengo que terminar el periodo, el periodo dura tres años y él solo llevaría un año, y entonces me dice el pastor, bueno, pero eso es lo que dice Dios, empieza todo lo de las cosas, la campaña, vamos a primarias, voy a primarias internas en el partido, ganamos la primaria con el 97% de los votos, ya es tú, ya es candidato oficial, y en eso me peleo con mi partido y me echan, me echaron, expulsión, Dios que hago, ahí si Dios, como se cae el avión, Diosito, salvame, ahí, sobre ahí nos acordamos de Dios, Dios que hago, pastor pero no tengo ni partido, haga uno, y esa palabra de Dios es suya, mía, pero, si Dios dice que usted va a ser presidente, va a ser, entonces yo digo, ¿qué hago? Partir. Y nos dice el Tribunal Supremo Electoral, o sea, la Autoridad Electoral de Salvador, necesitamos 50 mil firmas en tres meses, conseguimos 200 mil firmas en tres días, y entonces, pero nos quedó ahí, fuimos al tribunal, el tribunal nos dice, no vamos a aceptar las firmas, porque no hay tiempo, hay tiempo para inscribir el partido, pero ya no hay tiempo para que usted participe, entonces me inscribí en otro partido, y entonces vino la Autoridad Electoral y le dijo, canceles ese partido por no sé qué, entonces me inscribí en otro partido, y luego ganamos las elecciones, y aquí estoy de presidente. pero eso, pero eso no es lo importante, sino que lo importante para mí son tres cosas, la primera, es que cuando Dios decide algo, ni uno puede contra eso, ni uno, mucho menos los demás, pero ni uno puede contra eso, no hay nada, no hay nada, ni dinero, ni tiempo, ni decisión, ni apoyos, ni cuando uno piensa que la tiene imposible, pasa lo mismo con las enfermedades, pasa lo mismo con los momentos malos, pasa lo mismo con las decisiones en la vida, con la carrera, con el trabajo, con la pareja, pasa igual, cuando Dios dice una cosa, así es, y no se va a cambiar, y entonces, esa es la primera, la segunda, es que yo dije, bueno, si me he ido tan bien, siguiendo lo que Dios dice, pues mejor sigo así, la tercera, es que no sé, cuál es la cuarta, y algún día me lo van a tener que decir, pero ya entiendo, que más de presidente, no sé, me va a meter al de alcalde de nuevo, o del diputado, no sé, no me gustaría, la verdad, pero sí, lo que sí sé, y lo que les quería decir, con ese mensaje corto, es que confíen en Dios, pero no esa confianza, como cuando confía en alguien, porque uno puede confiar en alguien, pues puede confiar en, que se yo, uno deposita dinero en el banco, y confía que el banco, cuando uno quiere el dinero, se lo va a regresar, una especie de confianza humana, cuando la, cuando la Biblia dice, maldito el hombre, que confía en el hombre, no se refiere, cuando uno no puede confiar en alguien, obviamente uno confía, uno tiene una cierta confianza, pero no es esa confianza de Dios, la confianza en Dios, es una confianza absoluta, en la que uno mismo, sabe que incluso, contra su voluntad, las cosas van a ser así, porque así Dios lo decretó, y no hay nada, que lo pueda cambiar, dale like, y comparte ese video, que se haga mega viral, para que todo el mundo pueda ver, y no te olvides de seguirme, y darle like, a la poderosa página, El Presidencial, la única que trae lo exclusivo, no como otras paginitas, que andan por ahí, somos los número uno, les guste o no les guste, pero así es,